Buenas tardes, la invitación es para el día de mañana 26 de septiembre en el municipio de Guaranda. Vamos a estar en el parque central realizando la jornada de vacunación. La va a estar realizando la Secretaría de Desarrollo Social en cabeza de la Alcaldía Municipal y Centro de Salud Guaranda. Se va a estar vacunando toda la población de 0 a 5 años, mujeres gestantes, mujeres en edad fértil, adultos mayores de 60 años. Se va a estar realizando en todo el municipio, casco urbano y casco rural. Se va a estar realizando vacunación casa a casa, por favor tengan sus carnes a la mano. Los adultos mayores, el programa de adulto mayor está exigiendo que tengan su dosis de influenza. Igual para el programa de Más Familias en Acción, va a exigir que todos los niños que están en el programa tengan su esquema completo. Entonces la invitación que le hacemos desde acá es que mañana 26 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar atendiendo en el Parque Central a toda la población guaranda. Los esperamos. Muchas gracias.